Sin nada mío, habla por mi boca Entonces no hagas caso Sé que estamos en poco enojados Pero quiero que sepas Estoy rodeado de bellos instrumentos Que me viento la pereza de California Es un beautiful In your open city Es un beautiful Es deja de ver Es deja de ver Tan beautiful In your open city Si te soñan Suenas temblorosa Si te haces algo acercar La noche me ha dado a pesar Los gatos cimen como mujeres dulces Tengo todo Que me ha dado a pesar Estrella del bien Estrella del bien Estrella del bien Estrella del bien y 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